... Hay experiencias en la vida que nos cambian y nos marcan para siempre. Mi vida fue impactada, marcada, viví desde los 12 años. Solo, en mi país, El Salvador, crecí como un niño muy necesitado de cariño, de aprobación. Crecí sin padre. Mi mamá, como una buena trabajadora y una buena excelente madre, se vino a los Estados Unidos para poder ayudarnos y poder ayudarnos a crecer. A los 12 años me doy cuenta que quería experimentar la vida. Y comencé a experimentar cosas locas. Para colmo, yo vivía con mi abuela, con mi hermana. Mi abuela sale a los Estados Unidos, a San Francisco. Y luego me quedo con mi hermana. Mi hermana se casa y me quedo viviendo solo. Cuando me quedo viviendo solo, de los 12 a los 14 años, empecé a desarrollar una vida muy promiscua. Imagínense ustedes, un niño de 12 años, viviendo sin freno y viviendo en búsqueda de aprobación. Desde niño, viví muy temprano una vida de adulto. Cuando estaba, me acuerdo, en medio de esos experimentos que yo tenía, hice una apuesta con mi primo. Y la apuesta era que, quien salía con una muchacha primero, me gané la apuesta. Salí yo con la muchacha, pero con la apuesta también me gané. La sorpresa que la persona con la que yo estaba teniendo relaciones tenía SIDA. Al principio pensé que eso fue simplemente una broma que era totalmente, una broma que me estaban jugando. Pero después averigüé y me di cuenta que efectivamente ella sí tenía SIDA. Empecé a planificar en mi mente cómo iba a lidiar con esto. Y pensaba, qué mala onda que siendo tan joven, toda mi familia, mis amigos descubran que yo morí de SIDA. No, 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 yo no quiero eso. Empecé a planificar cómo me iba a quitar la vida. Y en mi corta vida, pues decía, bueno, me voy a quitar la vida, no sé, en un barranco, en un puente y acá o con eso. Pero no tenía el valor porque estar lidiando con la incertidumbre de que tengo o no tengo SIDA, porque no tenía el valor necesario para hacerme un chequeo médico. Y en ese momento entré en una etapa, en un shock, no sé cómo explicarlo, pero fueron dos semanas que me encerré y empecé a reflexionar en la vida. Empecé a considerar el suicidio y conseguí un trabuco, le llaman, o es una pistola hecha a mano. Y empecé a planificar cómo me iba a quitar la vida. Esto sucedió en los años 97, 98. Había una canción muy pegada en la radio, Cristiana, de Marco Sweet, se llama Gracias. Y me acuerdo que yo tenía el estéreo, el equipo de sonido encendido, un cassette lado A y lado B, que era un cassette romántico, en el cual tenía canciones románticas que yo le ponía a las muchachas para conquistarlas. Y había grabado la canción de Marco Sweet, porque tenía un saxofón, tenía algo muy rico, y yo decía, bueno, esto me va a ayudar en mi conquista. Me acuerdo que en esas dos semanas de dificultad y que sentía el susurro del enemigo que me decía, acaba con tu vida. Escucho de repente esa canción que dice, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Y empecé a llorar, empecé a gritar, empecé a desboronarme y a gritar, a decir, Dios, Dios, si tú me sanas del SIDA, yo voy a dejar de decir malas palabras. Si tú me sanas del SIDA, yo voy a, yo voy a, no sé, me voy a hacer cristiano. Porque yo decía, yo no me quiero hacer cristiano tan temprano. Yo quiero primero gozar mi vida, quiero hacer todo lo que tengo que hacer. Y ya cuando tenga ahí 50, pues ahí me hago cristiano y todo eso. Dios tenía otros planos para mí. Porque cuando estoy gritando y estoy pidiéndole a él que tenga misericordia y que me dé una oportunidad y que me rompa la enfermedad del SIDA, estoy gritando eso, viene mi tío y me toca la puerta y me dice, oye, tú estás gritando, ¿qué te pasa? Yo le digo, no, 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 estoy cantando la canción nada más. Entonces, luego él me invita a la iglesia por pena y por orgullo, le digo que no. Espero que se vaya, me voy. Yo, se me metió en mi mente, yo digo, si yo escucho esta canción en vivo, Dios me va a sanar de SIDA. Me voy a la iglesia, ni entré, me quedé afuera escuchando todo, esperando a que cantaran la iglesia. El pastor comienza a leer la Biblia y hablarme literalmente a mí, a hablar de que si necesitas salvación, Dios está aquí, posiblemente estás pasando por una etapa en la cual piensas que te vas a morir. O sea, como que le dieron un diario de mi vida y empiezo a hablarme directamente. Y luego al final dice, acepta al Señor, levanta tu mano, haz esta oración conmigo. Y yo decía, no, yo no puedo hacerme cristiano. Esto, esto, no, no, va en contra de mis principios, va en contra de mis valores. Yo no quiero hacerme cristiano tan temprano. Luego, la gente comenzó a salir de la iglesia, el servicio terminó. Cuando todo el mundo está saliendo de la iglesia, las señoras están recogiendo la ofrenda. Yo miro afuera y están las puertas cerrándose. Y escucho una voz interna, que es la voz del Señor. Ahora la reconozco. Y escucho que me dice, la sangre corre sobre tus manos. Cuando escucho eso, sinceramente sentí que se me estaba yendo un tren, que estaba perdiendo la oportunidad de mi vida. Y empecé a gritar y me agarré el pelo, como cuando la gente está endemoniada, se agarra el pelo así y me tiré. Yo me acuerdo, estaba muy consciente de eso. Fue un shock fuertísimo. Y me tiro al piso y le digo, yo, yo no quiero morirme. Y me acordé lo que dijo el pastor, de que si uno levantaba sus manos y uno acepta a Jesús, uno no va a morir. Entonces, me agarro, la señora me viene y me dice, ¿qué te pasa, muchacho? No, no, yo no me quiero morir. Mire, levanto mi mano, levanto las dos. Ore por mí, yo quiero aceptar a Jesús, yo no me puedo morir, yo no me quiero morir. Entonces, la señora, con sus lágrimas, me decía, pero cuéntame. Yo le digo, no, primero ore por mí. Y después yo le digo, ¿qué es lo que me pasa? Hizo la oración. Recibí al Señor como mi Salvador. Le entregué mi vida y luego me dice, ok, ahora cuéntame. Y cuando le cuento y le digo, me dice, el Señor es poderoso para sanar toda enfermedad. Su sangre te limpia de todo pecado y de toda enfermedad. Si tienes sida, el Señor te sana. Si no tienes sida, el Señor permitió eso para que hoy estés acá. Pero ahora eres cristiano, un cristiano evangélico y no vas a jugar con eso. No tienes licencia para seguir haciéndolo. Le creí y desde entonces abracé la salvación, abracé la esperanza, abracé la vida. Esa fue la forma como yo llegué a los pies del Señor. Yo creo que si tú estás experimentando una etapa difícil en tu vida, no tienes que llegar a un punto donde llegues al suicidio, donde llegues al punto de cortar con tu vida. Yo creo que si estás experimentando una etapa en tu vida, en el cual crees que se están cerrando las oportunidades de vida y crees que no tienes más esperanza. Yo quiero decirte que hay esperanza y que hay vida, que hay una oportunidad para que tengas vida y la tengas en abundancia. Dios tiene planes de bien, planes de levantarte, planes de cambiarte. Y yo te invito a que le abras tu corazón. Yo te invito a que le digas, Señor, entra a mi vida. Yo creo en ti, no creo por lo que dice la gente, creo porque sé que tú eres real. Y yo creo que tú muriste por mí y porque tú muriste por mí, yo hoy voy a aceptar esa verdad y esa verdad creo que me puede cambiar. En el nombre de Jesús te recibo como mi salvador. Amén.